Vamos a ver si le sacamos ahora Viruta al Pasto para dar una figura más acorde al rugby. ¿Estamos en línea ya, Gerardo? Muy bien, estamos en línea con alguien muy particular y alguien del interior, porque también dijimos aquí con Jorge Búsico que íbamos a fomentar el rugby del interior y el Chapa Branca recién nos habló, un poco lo hicimos lateralmente, pero hablábamos de las figuras que están saliendo del interior. Y vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto y sobre todo del rugby del oeste bonaerense, de la Uroba, es directivo, fue técnico, sigue siendo entrenador, formó un equipo en una cárcel del oeste de la provincia de Buenos Aires, pero después de este título dejemos que hable él, Jorge Jiménez, que es además secretario de deportes de la ciudad bonaerense de Chacabuco. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo te va, querido Pelu? Querido, un músico también, me parece mentira, siempre leyendo ahí, y bueno, y el Chapita, Chapita es un amigo, es un hermano, la escuelita municipal de rugby de Chacabuco lleva su nombre en Sonora hace muchos años. Mirá vos. Y bueno, y el Club Soruca, el club social rugby club de toda la vida, y bueno, y la unión del rugby del oeste de Buenos Aires, que bueno, que en su momento de fundador, eso era un chiquilín que fui con Chuno Fernández, un personaje de Chacabuco y... El Chubuno, sí señor. Y ahí nos encontramos. Estoy un poco emocionado por lo que significás para nuestra vida, los Jiménez, tu madre y tu hermano y todo, pero bueno, nos encuentras en este momento, hablaremos de rugby. Digo, para que la gente lo sepa, es un poco una entrevista parroquial esta, ¿por qué? Porque a veces vale, la emoción tiene que ver, salen más distendidas las entrevistas, porque yo soy de Chacabuco, me diste mi sobrenombre, Pelusa, Jorge Búsico, que también lo conocés, Chapa, bueno, todo, todo queda como en familia, y yo a Jorjito lo conozco, pese a que no tenemos tantos años de diferencia, pero en su momento eran, y lo conozco desde cuando iba al Jardín de Infantes con mi hermano, imaginate la situación que se nos presenta en este momento. Pero bueno, vamos a hablar ahora de rugby. Jorge está hoy ausente por una nanita de salud, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad, e incluso, si nos organizamos bien, vamos a ir a dar una charla, o él mejor dicho, a Chacabuco en algún momento, ¿no? A través de la Secretaría de Deportes que vos dirigís allá en Chacabuco. Pero, contame, ¿cómo está la Europa hoy? ¿Cómo están los clubes de allá? Toda la zona, Chacabuco, Junín, Chivilcó, y todos los... Son ciudades grandes, en realidad, donde el rugby se súper desarrolló, y bueno, y después la seguimos con lo que anticipé, ¿no? El rugby en las cárceles, que vos, Cocoderigo y otras figuras, fomentaron mucho y ayudan a socializar a los presos, ¿no? Bueno, ahí está, ahí, a ver, empiezo por parte de la Europa, la Unión del Rugby del Oeste de Buenos Aires, tuvo su origen allá por los 80, de la mano del doctor Mora de Bragado, y un personaje, Polo Sinani, que actualmente es Carlos Sinani, que es el presidente, la Unión se fundó con Trenquelauquempe, Guajó, Viamonte, Carlos Casares, Chacabuco y Junín. Eso fue la Europa en su origen. Después fue mutando, la Unión del Centro se divide en dos, una parte se va a Mar del Plata, la otra parte se fusiona con Europa, y es la zona 4, zona centro de Europa. Después la Cuenca del Salado, ahí que trabajó Rodríguez Jurado tanto tiempo, en este momento está Eucolito Rampani trabajando, también se vino, o sea que se extiende, o sea, todo lo que es la zona centro arranca Benito Juárez, Olavarría, dos equipos de azul, azul rugby y remo, Saladillo y Bolívar, eso es lo que sería la zona centro, pero después tenemos lo que es la zona de Cuenca del Salado, zona 3, que arranca en Belgrano, Castelli, y ahí está Montes también trabajando muy bien y ha crecido en rugby. Después toda la parte que fue creciendo de este lado, que es toda la zona 5, la 65 y la 188, que ya el rugby arranca. Se hace su malín con rugby, a Meguino, que está ahí con un desarrollo pinto también, que va y viene, aunque parezca mentira. Después Villegas, muy fuerte, un gran trabajo del Tano Cialela. América, Mapuches de América, Pico Rugby, Pico Rugby llegó a tener universidad, la universidad veterinaria, y Pico Rugby, o sea, Pico Rugby. Los Burros de Realicó, ahí termina la Europa, porque Santa Rosa, estudiante de Santa Rosa, pertenecía a la Europa, pero ya se fue a sur, y ahí toma su extensión. Y después todo lo que es la ruta 5 completa, que arranca en Casar, en Pehuajó, 9 de Julio y Trenclau, que en Chivilcoy está en un impas, porque ahí está tuteando contra la zona 4 de Urba, o 5, pero bueno, hay ciertas diferencias con la unión, pero bueno, la gente de Racing Chivilcoy ha hecho un gran trabajo, buena gente, Breda, Tufilaro, toda gente de rugby del interior, o sea, es que Urba tiene una característica, o sea, cada club fue fundado por un inmigrante. No hay un club de rugby, no hay en toda la historia que manejé yo durante tantos años, que haya huido un fundador de origen, siempre fue un inmigrante, generalmente a través de, obviamente de la ganadería, o de la agricultura, o que se instaló en el campo, etcétera, etcétera. Así que empieza siendo un rugby chacarero, y hoy tiene una realidad, Urba es campeón argentino, ahora perdió la final, pero fue muchas veces campeón argentino en el M16 de desarrollo, estaba jugando la etapa, va a jugar la final de ascenso ahora para las juveniles, y bueno, tuvo muy buena representatividad en el Seven. Hoy, como todo en la crisis, en la crisis del campo, tiene ahí como un impas, porque en nuestro fin de semana arranca, que mínimo tenemos que viajar 50 kilómetros, y de ahí hasta 500, pero bueno, se sostiene, Belu, Uroba, siempre cuando trabajamos en el desarrollo, jamás reneguemos, porque la ruta forma parte de nuestra idiosincrasia, y a partir de ahí tenemos que trabajar, desde lo económico, y desde la seguridad también, que significa salir todos los fines de semana, infantiles, juveniles, femeninos, las primeras, estamos todos en la ruta. Cuando me hablas, me apabullaste con la cantidad de partidos, de distritos, y además de clubes, de dirigentes, etcétera, con lo cual quiere decir que te descuidas, y vas por la ruta, y te encontrás una, así como encontramos un balón de fútbol, que se escapó de la cancha, del alambrado, te podés encontrar también con una ovalada, viste, en medio de la ruta. Exactamente, mira ahora en Pellegrini, yo antes de tomar funciones, había un bache, había un bache entre Trenquelauken y Pico, y en Pellegrini se instala una familia de San Isidro, que hace todo un trabajo de agroecología y demás, recuperaron la cancha de paleta, hicieron una cancha de hockey sintético, una movida, una pueblada, y obviamente tienen rugby infantil, que juegan ahí junto con Trenquelauken, en los encuentros infantiles, pero hay rugby, hay gente trabajando en rugby. Mira, para los que no conocen mucho la historia del rugby, cuando vos hablás de toda esa corriente inmigratoria que trae el rugby, así como fueron en principio el fútbol, ¿tiene que ver con lo anglosajón, o hay de diversas nacionalidades, o son más bien mayoría anglosajona? No, no, son inmigrantes que te decía que son ingenieros agrónomos, y todo, solamente estaba el inglés, pero el apellido acá en Junín, pero, no, no son todos los inmigrantes que vinieron a trabajar en el campo, ingeniero, en los 80 y el 90 fue muy fuerte, es más, la época de oro de Chacabuco, del 99 al 2005, fue por la explosión de Nidera y Don Mario, porque en realidad, te digo cómo fue, la apertura, la apertura y Don Mario traían todo... Sí, aclarémosle a la gente, perdóname, son dos grandes semilleros, ¿no? Nidera, que es estadounidense, estadounidense barra chino, porque después entraron los chinos, y uno netamente chacabuquero, de Alejandro Bartolomé, exacto, netamente un emprendedor desde cero, lo mismo que Don Yeso, que tenemos ese orgullo, pero quería decirte, que ahí fue la época de oro, porque bueno, todos los vacantes, todos los ingenieros agrónomos, que venían a Nidera y venían a Don Mario, no sé si tenían que pasar por el club, y obligados a jugar a raíz, eso fue un poco una excusa, pero también tuvo un gran crecimiento, hay muchas familias en ese momento, instaladas en Chacabuco, ¿no? A partir de ahí, que ya está. Lo mismo sucede en Trenquelau, que lo mismo en Lincoln, o sea, está Juan James Magini en Lincoln, que es un hombre de Puyredón, después en Trenquelau, que está Mallorca, que son gente de Viejo, y después tenés Alejandro, justo ahora me olvidé, una persona muy importante ahí de Viejo, que los dos hijos están jugando, Chacabuco con Chuno Fernández, con Indú, y con Mario Siriviano, de Banco Hipotecario, el único que tiene un poquito, que es el más antiguo de todos, es Junín, pero bueno, toda la zona del Salado, que te nombraba Castelli, Belgrano, Monte, toda la afluencia de Rodríguez Jurado, que hizo todo ese trabajo, y ya desde Benito Juárez, Olavarría, Olavarría Azul, y demás, están muy emparentados, con todos los inmigrantes, los ingenieros en explosivos, y demás, que vinieron a trabajar a Olavarría, que después se fueron expandiendo, hoy Saladillo tiene Ganragli, está trabajando Miki Viñuela, que el padre fue un famoso árbitro, que está ahí desarrollando, que es de los Tilos, y en Bolívar, también está Carlos Beratú, ahí un club extraordinario, al lado de la sociedad rural, que en realidad tienen dos canchas, porque una era la cancha del pueblo, que después se trasladó, o sea, toda esa historia, de la unión de raíz del oeste, de Buenos Aires, pasa por ese lado, es hermosa, y bueno, ahora está recién, tomando en algunos lugares, segunda y tercera generación, porque toda la mayoría, fue fundado en la década del 80, y mediado de los 80, por ahí. Además, lo que tiene de bueno el rugby, que las infraestructuras, por ejemplo, son adaptables, y lo vemos a diario, bueno, cuando se juega en Vélez, tenés una cancha de fútbol, marcas la cancha, y se adapta rápidamente, cambias los palos, y se terminó, no hay mucho misterio, como por ejemplo, en el club social nuestro. Total, viste que nuestras primeras H fueron arriba de los arcos, o sea, eran adaptadas, se jugaba el famoso, que ahora ya cambió un montón, el famoso partido de los sábados, del fútbol senior, y después recién teníamos el lugar nosotros. Pero el rugby ha hecho un cambio extraordinario, en el tema de la dinámica, del juego, de su reglamentación, pero gracias a Dios, en esencia, en sentido de pertenencia, ese trabajo del club, ese trabajo familiar, y demás, que lo fueron educando a todos desde chicos, eso gracias a Dios no cambió, se está viendo ahora, con el regreso de jugadores hiperprofesionales, al club, y digamos, es como que no necesitan adaptación, vienen de una realidad totalmente casi espacial, y vuelven a la realidad del club, viste, que es como por ahí, como decía Castellani, falta para plata para un viaje, falta comprar palota, ahí sale un batación de madre vendiendo empanadas, sale el padre haciendo la rifa, sale corriendo el otro, haciendo la que mes, y todavía eso es una realidad, en cada uno de los clubes, donde está el Europa, ¿no? Además, esto desmitifica, y desestigmatiza, si vale usar el verbo, o el neologismo, de algo que siempre sufrió el rugby, ¿no? De ser algo elitista, sobre todo en los pueblos, ¿no? Si vos señalás, o haces un paneo, ¿de dónde vienen los pibes del rugby? De gente muy humilde, y genera esto que vos decís, familias, trabajo, sacrificio, esfuerzo, ¿eh? No, vía de club, o sea, la reconstrucción, por ahí, de una familia, que no tiene sedios sin gracia, se inserta al club, se le habla al club, después colabora, donde sea, rugby tiene, nosotros tenemos, este tema de apoyo de nuestra cuota social, y de este amor al club, y demás, que cuesta tanto, como, 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 Dios sin gracia, para instaurarla, pero después también tenemos todo el folclore, que, viste, no hay plata para una gira, sale de algún lado, o sea, sale del trabajo, del trabajo de un montón de familias, que, que aportan para el club, los veteranos tienen mucho que ver, el viejo del club tiene mucho que ver, a mí me encanta, porque generalmente en la mayoría de los clubes, viste, hay un patriarcado sobre un respeto, que no necesariamente fue el Puma, sino fue el tipo que más laburó el club, el que hizo el quincho, el que le metió ganas, y cambió la cancha, el que puso las H más altas, y consiguió la plata para las luces, también nosotros tenemos esa clase de ídolos anónimos, y que eso también es extraordinario. A mí con tu permiso, y sin tu permiso, me gustaría contar, sin entrar mucho en detalles, pero que vos tenías un auto, un Kaiser Carabella, largo, grandote, transformado, bueno, no estaba transformado, era original, de una cochería, y vendías leña, o sea, digo, no eras ningún hombre venido de la gran elite, y sin embargo, eras un rugby hecho y derecho, ¿se entiende? No, qué sé yo, también hubo buena gente como Tiondo Fernández, después uno fue aprendiendo, una de las familias trabajadoras, viste, todavía, al día de hoy, mi hermano también es un tipo, que lo único que juega también es a rugby, es un tipo bastante, creo que, en realidad, sin ser mi hermano, junto con Luis Mazulelli, a Lucas Salice, a Mariano Itosinani, está dentro de la quinteta de los mejores jugadores, que han existido, que han existido en la zona, bueno, primero fue un capricho adolescente, con la florera, que yo después mi padre lo usó para laburar, y, pero que también, uno lucha, las escuelas municipales de rugby, la única que sigue funcionando hasta ahora, que funciona muy bien, que es la de Chapa Branca, fue durante, hoy hay un chico, Valentín Fosius, de una gran condición, jugando en el plantel superior, que ha jugado varios campeonatos argentinos, estuvo en trial, de Puma, no quedó por el corte, que él viene de la escuela municipal de, de, de rugby, hay seis jugadores, que están, que están en la M18, cuatro en la M16, seis que debutaron en primera, que su origen, fueron en esa escuela municipal, o sea, o Chapabranca, que en su momento, cuando laburamos, yo no lo conocía, el Chapo, pero me encontró la vida, que laburamos cuatro años en Europa, de una manera extraordinaria, junto con Marcelo Bolesani. Sí, aparte, un personaje, Chapa. No quiero perderme estos últimos minutos, sin preguntarte por otro amigo tuyo, y que además, hicieron una tarea similar, idéntica, va en una palabra, como Coco Derigo, que trabajar con los, con los presos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, con los gladiators de Junín, de la cárcel de Junín. Claro, yo hice un efecto simpatía, o sea, tú viste que estuve mucho tiempo afuera, laburaron también en rugby, y nada, y siempre seguí ahí, estuve en Guernica muchos años, donde arribía, ahí en Francia, ahí en un pueblito, pero hice una buena campaña, me gustó, fueron, sirvió un montón, pero lo más importante, es que siempre fui fanático del proyecto de Coco, y me encuentra, cuando llego acá, el director de deporte, en su momento de Junín, que me dice, mirá, necesitamos que nos hagan un favor, el probar rugby, que era un programa que estábamos haciendo acá, se lo podía hacer en la cárcel, bueno, así empezó, fue un proyecto extraordinario, hasta la pandemia, tremendo, nosotros lo habíamos logrado muy parecido, con todo, en Aposo de Coco, y demás, tener nuestro propio pabellón, estamos trabajando en toda la parte académica, la cancha de fútbol, de los oficiales, no sé si vos te acordás, lo que es ahí, en la casita de los oficiales, se convirtió en una cancha de rugby, hicimos varios torneos, y eso fue extraordinario, y teníamos una cancha interna, después la pandemia nos desacomodó, nos desacomodó un poco, ahí nos reacomodamos, y bueno, ahora yo realmente estoy en un impas, lo de la cárcel no es fácil, es todo un protocolo, pero bueno, ahí estoy tratando de ver, si me hago un lugar para volver a los miércoles, a volver a los entrenamientos, pero nada, Coco es palabra mayor a absolutamente todo, con una visión extraordinaria, uno lo quiso es, nada más, a través del rugby, como lo hace cualquiera en la parroquia, o lo hace en cualquier sociedad de fomento, es devolverle al otro ese momento, es un proyecto extraordinario, el abierto, estuvo, ojalá que ahora pueda volver a tener una continuidad. Lo que pasa Jorge, que hay que aclararle a la gente, que esos proyectos son muy loables, pero también necesitan de una cuestión, obviamente, de seguridad, de infraestructura, de traslados, un montón de cosas, que creo que incluso leí en una entrevista que te hicieron, que en un momento, viste, hay más personal de seguridad que jugadores alrededor, ¿no? Bueno, hay construir uniendo, está en YouTube, está en YouTube, hay un documental del trabajo que hicimos, claro, sí, esa es una imagen, hay cosas muy particulares, autorización de jueces, etcétera, ¿no? Sí. Totalmente, los jugadores que quedan afuera, vos armás el equipo y viajás, por ejemplo, viajábamos a Campana, viajábamos a Trenquelau, que fuimos a muchos encuentros, y la verdad que a veces por una cuestión de que tiene que dar, ¿no? Nosotros, nosotros, en el proyecto de la Diel, toda referencia de todos, el de Coco tiene un lado espiritual, nosotros lo tenía, lo tenemos, pero tenemos cierta libertad sobre la espiritualidad, o cada uno que, siempre rezamos cada uno a su Dios, pero también cuando hacemos la convocatoria, de salida, nunca nos metemos nosotros en ese sentido, porque en realidad, nosotros contribuimos a la persona directamente, por eso, todo el mundo tiene sobrenombre, yo sé el sobrenombre de ellos, de dónde son, y el nombre de sus hijos y sus familias, no sé el prontuario, no sabía el prontuario de absolutamente ninguno, ni me interesaba, porque bueno, era un poco como dice el Chávez también, esta frase de que era priorizar la persona, después cada uno tiene su valoración, es respetable su opinión y demás, nosotros que trabajamos tantos años juntos, por ejemplo, el Chiapa me acompañó un montón de veces, y Marcelo Galesani, ahí no compartía muchas cosas, pero ahí fuimos construyendo, como otras opiniones, que son extraordinarias, pero bueno, la idea de hacer algo por el otro, se hace, y después cada uno hace su evaluación. Bueno, ¿y cómo está tu gestión? Ya que estamos, aprovechamos, porque además tenés que ser bastante ecuánime, en el tratamiento, más allá de que tu debilidad sea el rugby, tenés que ser muy ecuánime en el tratamiento, y el apoyo a todos los deportes, como secretario de Deportes de un municipio. Lo que hubo una realidad, si hubo un quiebre en mi vida, que yo de los 15 años que entré en el primer equipo, hasta que trabajé, o sea, trabajé en el club en Colonia, y no hice otra cosa que rugby, trabajé en el chalte en el cole, cuando estudiaba, jugué en San Patricio, estábamos ahí dando una mano también, y eso, pero no hice otra cosa, y bueno, me llegó esto, yo estaba en Paraná, la UAR hace todos los años una evaluación, justo estaba con la propuesta de ser gerente de Uroba, generalmente en las estructuras para gerencia, está el director de academia, el centro de desarrollo, y después está el oficial provincial de desarrollo, que se encarga de todo el desarrollo del juego, capacitación de entrenadores y demás. Y bueno, me llegó este ofrecimiento de Darío, como acá nos conocemos todos, es un amigo y... El intendente, Darío Golía, sí. Y no, la verdad que estamos súper comprometidos, estamos intentando muchas cosas del rugby, la estamos volcando, no creamos en otra forma que el laburo en equipo, cuesta un montón, la política tiene sus pros y sus contras, como toda cosa en la vida, pero bueno, tomamos la responsabilidad y con total respeto, como para mí me conocí y como fui educado, para que esto se constituya por lo menos en dejar algo, dejar algo, por lo menos en grupo, en el equipo de la dirección de deporte, que no estoy solo, obviamente tengo un equipo extraordinario. ¿Y de vez en cuando le das a la ovalada todavía? Sí, mirá, yo tuve gran problema, tengo las dos caderas superadas y demás, pero bueno, cuando entrenamos, cuando damos una mano, cuando... cuando hay un partido de veterano, solo hago el puntapié inicial, o coger un ratito para que todos se rían, pero la verdad que eso la paso bien, porque bueno, es la gente la que te la hace pasar bien, igual. Y hay una frase que me vuelve loco, que siempre decía Gustavo Milano, que también trabajé un montón, que nosotros no elegimos el rugby, sino que el rugby nos elegió a nosotros, y eso no eligió, eso también nos compromete mucho más. O sea, por ahí si no estoy ahora mucho, muy metido en el club, todo lo que estoy haciendo es con la educación que recibí en el club, y todos los personajes del rugby que me educaron. Qué bueno. ¿Y la descendencia se dedica también al rugby, o van por otro camino? No, tengo dos hijas, mi hija Francisca es la coordinadora de hockey, porque en el club social la demandaba, mi hija Martina titudió, jugó un poco al rugby, mi hermano juega, mi sobrino Felipe juega muy bien, en el M18, en la tarde de Soruc, y mi nieto Bautista, que acaban de hacer ocho meses, ya tiene más pelotas que estoy luchando ahí. Podéis conocer, es de la familia de Nahola, estamos luchando entre la bovina y los caballos y rugby, pero todos han jugado al rugby, los cinco hermanos, así que el destino de Bautista lo elegirá él, pero bueno, induciremos a lo máximo que podamos para que esté en el club. No, no, porque el rugby femenino está, y he visto unas jugadoras que se las traen, ¿eh? No, muy bien, hay jugadoras, tenemos acá en Europa, tenemos jugadoras como Carolina Charamone, que está ahora en la placa rugby, de un nivel extraordinario, y también formadores de femenino, como Lucas Trincard, de Trenquelau, que es Sofía Ábalo, La Negra también, gran jugadora, es ahora veterana, o sea, Uroba ya en este momento, ya tiene historia de rugby femenino, ahora se están preparando para ir al Seven de la República, y bueno, parecía algo impensado, la verdad que el rugby femenino nadie le dio el lugar, se lo ganó solo, creo que esta es mi opinión en todo el país, porque es muy duro, y bueno, ojalá que ahora, que ahora ya es un proyecto integral, que ahora vamos a tener muchas madres que juegan al rugby, y a su vez eso te dirá que haya más chicos, más chicos y chicas jugando al rugby. Las mamis, como dicen en el hockey. Escuchame, la última, Jorge, tenés un cargo en la Uroba, yo te presenté como dirigente. Ahora mismo sí, pero hice toda la carrera, o sea, fui todo lo que te imagines. Fundador por lo menos. Oficiales de desarrollo, ahí en fundadores, ahí ya era un adolescente, de los logradores, fundadores de Uroba son Mario Mora, Chuno Fernández, y Carlos Sinanimi, que son dos ejes fundamentales, hoy Carlos es un personaje importantísimo dentro del marco de la Uroba, el actual presidente, y después hice oficial de desarrollo, oficial provincial de desarrollo, director de la academia, entrenador, estuve en todo, en todas las facetas, en todo, y después, bueno, en el cambio de gerente, pude trabajar solamente un mes, porque llegó el llamado del intendente, y bueno, tomé este desafío. Bueno, no importa, igual sos un alto referente del rugby de la provincia de Buenos Aires. Te mando un abrazo, Jorge, y ahora sí, vamos a decirlo, Jorge Chancha Jiménez. Bueno, Pelusa, te agradezco de corazón, me he movido mucho lo afectivo, y bueno, y siempre, lo único que hablo en el club, yo digo que los chicos se preocupen por ser referentes en el club, que es lo máximo que pueden lograr, es más que pugna, es más que todo, y bueno, así que bueno, y sanos, y sanos, y sanos. Ojalá que lo pueda hacer, acá en mi club, y te dejo un gran abrazo, y súper agradecido. Un gran abrazo, lo podés ver en las redes, en Ecomedios, y si no, bueno, obviamente te voy a mandar el link para que disfrute la nota. Te mando un abrazo enorme, Jorge, enorme, muchas gracias. Chapello, gracias, gracias a tu familia, gracias. Saludos a Bucico. Gracias. Ha sido Jorge Jiménez, La Chancha, Secretario de Deportes del Partido de Chacabuco, de la Municipalidad de Chacabuco.